Ya lo vieron, Dark Panther está para estos escenarios, así que ahí estamos en la lista para poder venir seguido aquí a Tokio, a Japón, a demostrar nuestra escuela y nuestro estilo. Mañana me toca el match con Okomura, así que vamos por todo. Ya van dos victorias, vamos por la tercera, así que Okomura, en tu casa y con la gente que te respalda, vas a caer ante un lagunero.